Seis años al aire cumplió la Radio Sabor de San Antonio, que en el 101.9 ha estado alegrando las jornadas de los habitantes del litoral de los poetas. Emisora que ha tenido una serie de programas y locutores que han pasado por esta reconocida radio local. Uno de ellos es Rodrigo Farías, que ha estado desde el inicio con sus programas saboreando la mañana, desordenados y gozadores. Excelente aniversario de Radio Sabor, estamos contentos, felices de cumplir un año más, seis años ya en San Antonio. Es importante recalcar que son voces de San Antonio para San Antonio y tenemos una amplia sintonía de nuestro puerto querido y de sus alrededores. Yo creo que el éxito importante está en cada uno de los trabajadores de la radio, en todo lo que nos esperamos cada día para entregarle a la gente y el cariño que hemos recibido de vuelta es increíble. Otra de las voces de la Radio Sabor es Javier Cepeda, quien ya lleva cinco años acompañando a los sanantoninos con su programa Hiperventilados y el Matinal de la Sabor. Bueno, es importante llevar seis años al aire en una radio local como la Radio Sabor, con siete locutores al aire, que es lo importante porque estoy yo tempranito, en la mañana viene Juan Antonio Santis Tonihua, está José Vigotote Quintanilla, Marianela Camacho, Rodrigo Farías, está Roberto Nelcazó, Mauricio Tatán Fuentes y también agradecerle a Daniel Corales, que también es parte importante de la radio, si bien no sale al aire, pero es parte importante de la programación habitual del 101.9. Así que estamos muy contentos por estos seis añitos al aire, muy, muy felices. Para Mauricio Tatán Fuentes es una fecha muy especial, ya que lleva tres años realizando su programa México con Sabor, tiempo que ha podido estar en sintonía con sus fieles auditores, que lo acompañan cada domingo de 11 a 15 horas. Un bonito aniversario, agradecer por supuesto a la Radio Sabor, a la jefatura, por supuesto, por confiar en nuestro trabajo, por confiar en la gente, que hace posible que gracias a ello tengamos el éxito que tiene por hoy la Radio Sabor en este sexto aniversario, y ojalá que sean muchos años más, por supuesto, destacar con lo que decía nuestro amigo Rodrigo tiempo atrás, que somos gente de acá de San Antonio, por supuesto, que trabajamos con mucho cariño para la gente de San Antonio y todo el litoral central y todo lo que es la comuna de Santo Domingo también, así que un cariñoso saludo donde tenemos mucha, mucha sintonía. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Equipo que también componen Maralena Camacho, Juan Antonio Santis Tonihua, Roberto Anercasó, José Vigotote Quintanilla y Daniel Corales como jefe de programación.